Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2022. ¿Quién gana hoy la Villa 360 lunes 19 de diciembre? Después de un duelo bastante intenso y emocionante, este sería el equipo que tendría el privilegio de quedarse con la Villa 360 en Hexatlón México. El día lunes 19 de diciembre en Hexatlón México se jugará por una de las recompensas más importantes de todo el día la T-Show, la Villa 360. Y si quieres enterarte antes que nadie quien la gana, sigue leyendo esta nota. Ganar la Villa 360 es de vital importancia para los deportistas de Hexatlón México porque les asegura muchas comodidades en la competición. Camas más cómodas. Privacidad. Una mayor despensa. Todo lo necesario para que los atletas tengan el mejor de los rendimientos en los siguientes duelos. Así que cuando se juega por la Villa 360 en Hexatlón México, se hace de una manera encarnizada. ¿Quién gana la Villa 360 hoy 19 de diciembre de diciembre en Hexatlón México? Todos los atletas llegarán agotados al programa del lunes 19 de diciembre. Han sido meses de competición que les han exigido dar lo mejor de sí mismos y la fatiga ya comienza a acumularse. El equipo de los rojos llegará con la moral muy caída. Esto debido a que en el duelo más reciente de eliminación, uno de sus integrantes, Sean, se despidió para siempre de Hexatlón México. Además, de acuerdo con unos rumores muy fuertes, perdieron a Valeria por una lesión. Y aunque todavía no está completamente confirmado, los rumores apuntan a que será el equipo azul quien ganará el duelo por la Villa 360 este lunes 19 de diciembre en Hexatlón México, con todas las ventajas que esto implica. ¿Quién gana la playera dorada hoy lunes 19 de diciembre en Hexatlón México? Lo que si ya sabemos que está completamente confirmado, es el ganador de la playera dorada de Hexatlón México este lunes 19 de diciembre. Gracias al gran desempeño que ha tenido, será Andrés Fierro el ganador. Sí, otra vez y por segunda semana consecutiva, Andrés Fierro será el afortunado portador de la playera dorada en Hexatlón México. Esta sería la tercera ocasión en la que la gane, ya que también la consiguió muy al inicio de la competencia. Con Hexatlón México acercándose a su recta final, Andrés Fierro de los Azules se va posicionando como uno de los elementos más fuertes y un serio participante para llevarse la victoria definitiva esta temporada. Pero habrá que ver qué es lo que le tiene preparado el destino. Pero bueno, ya sabes que equipo se rumora que gana la Villa 360 este lunes 19 de diciembre en Hexatlón México. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en este y otros reality shows. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.